Este diplomado es el resultado de un proyecto macro que se está llevando en Colombia justamente en los ecosistemas estratégicos de la Sierra Nevada de Santa Marta y Ciena Grande de Santa Marta. Es un diplomado que busca capacitar a más de 40 líderes. Tenemos representantes indígenas, tenemos afrodescendientes, tenemos estudiantes que hacen parte de los municipios aledaños. Este corredor importante como lo es Ciena Grande y Sierra Nevada de Santa Marta. Interesantes estos espacios porque permiten que nosotros los jóvenes que resaltamos la importancia de la biodiversidad, sabemos cuáles son las problemáticas que se vienen presentando en los municipios que tienen relación con la Sierra Nevada de Santa Marta. Ampliar aún más estos conocimientos sobre la gobernanza del agua y más que todo transformando en mi territorio desde el punto, desde algo muy simple que es el cuidado y manejo del agua hasta el terminado fijo que es la desembocadura de todos los cadáveres hasta la Ciena Grande de Magdalena. Este diplomado es respaldado por la FAO Colombia, pero es financiado por la Unión Europea, también por el INVEMAR. Los proyectos de cooperación internacional buscan generar sostenibilidad y la principal estrategia para generar sostenibilidad es contar con los actores legítimos y reconocidos en el territorio. Por eso encontramos en la Universidad de Magdalena un actor fuerte, un actor que conoce su región. Si queremos fortalecer capacidades locales, qué mejor aliado que la Universidad de Magdalena, que cuenta con un equipo de profesores idóneo para el tema, conoce el territorio. Por supuesto de la mano con el Instituto de Investigación, quien tiene una experiencia de trabajo con las comunidades. Entonces es un escenario de formación, pero también de articulación para fortalecer estos procesos de gobernanza.